Este es el 6 Remix, Pepe La Volanta, Desorden, Majesto 19, ja Ahora sí que las cosas han cambiado, siempre estamos activos y en la calle bien pegado No quiero tumbar notas, todo el arrebatado, y donde quiera que frenamos caemos parado Ahora sí que las cosas han cambiado, siempre estamos activos y en la calle bien pegado No quiero tumbar notas, todo el arrebatado, y donde quiera que frenamos caemos parado Y como digo Monchito, pa, pa, pasa mi tabaquito Y como digo Monchito, pa, pa, pasa mi tabaquito Y como digo Monchito, pa, pa, pasa mi tabaquito Y como digo Monchito, pa, 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 pa Rolla el meneo, prendo y bateo, tu mujer sepa si le vamos a dadeo Estamos sonando y me tiro el vaqueo, en la esquina fumando, ubicando el vacío Y teo, 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 tu mujer sepa si le vamos a dadeo Y teo, 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 tu mujer sepa si le vamos a dadeo Es que estamos lindos y ustedes están feos Estamos locos por un bate 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 El mundo lo siento, lo siento Ahora vuelvo a Nueva York, lo estaba en otro color Me busco como un ator en la cola de un motor La lleva que fumamos y acepta por el odor Las mujeres me persiguen porque saben lo que doy Y no, que nadie me diga na' De lo mejor de la vida, bebé Rapa y su madre Ahora sí que las cosas han cambiado Siempre estamos activos y en la calle bien pegado No quiero tumbanota, estoy arrebatado Y donde quieras que frenamos, caemos parao Pasa, 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 pásame Pásame el tabaquito Pasa, 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 pásame Pa' los tigres y también pa' los jevitos Pasa, 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 pásame Pásame el tabaquito Pasa, 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 pásame Pa' los tigres y también pa' los jevitos Pa' los tigres y también pa' los jevitos Quiero a todo el mundo con su tabaquito Que lo prendan los jóvenes, que lo prendan los viejos Que lo prendan todito Que hoy se va a quemar, hasta que quede un cabrito Prendiendo la calle, sin cometer un delito Acelerado y pico, haciendo la vuelta Pa' ponerme rico Pa' ponerme rico Pa' ponerme rico Esta para mí me huele que va a ser hasta mañana Con mujeres coloradas, no quiero Suelito rana No Que nadie me diga nada Que lo mejor de la vida es bebé Rapa de fumar No Que nadie me diga nada Que lo mejor de la vida es bebé Rapa de fumar Pepe la para Eury Ativo El de Sordent Gambofri Estaba poniendo en la vuelta Gitana El malón Maestro 19 produciendo Y ahora en la poste Es lo que entró aquí mío No quiero quejar De Sordent, mané Ya lo que Pepe la para La mente dura La pelucería Neyurreña Que lo que Japón Y Que lo que Tú dices El maestro 19 Representando La vaina KABUYA CIRY KABUYA CIRY TAPUYA 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 CIRY Gracias.